Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Revista Mundo Agitado, Khan Yaman, mira qué nombre quiere olvidar. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. El famoso actor turco Khan Yaman y la conocida presentadora de televisión italiana Diletta Liate siguen acaparando la actualidad de la prensa rosa tras romper después de una larga relación. Las llamativas declaraciones realizadas por Khan Yaman en los últimos días parecen haber desvelado el misterio sobre la relación del dúo. En un post publicado en su cuenta de Instagram, Khan Yaman expresó su reacción ante Diletta Liate con la siguiente declaración, no quiero volver a oír su nombre. Esta declaración creó un gran efecto bomba en el mundo de las revistas y está en boca de todos. Entonces, ¿a qué se debe esta reacción? ¿Cómo empezó el amor por el dúo? La popularidad de ambos nombres se ha hecho aún más brillante con su vida amorosa. Khan Yaman continúa su carrera como uno de los actores más reconocidos y admirados de Turquía, mientras que Diletta Liate había despuntado en su carrera como presentadora de televisión y reportera deportiva en Italia. Los dos se cruzaron durante un evento y este encuentro se convirtió en una relación romántica. A lo largo de su relación, compartieron una serie de posts llenos de vacaciones, momentos románticos y eventos especiales. Mientras la prensa sensacionalista seguía de cerca cada paso de esta atractiva pareja, las redes sociales también escudriñaban su relación. La decisión de separarse sorprendió a todos. Sin embargo, su feliz unión tuvo un final sorprendente. No hubo una explicación clara de por qué el dúo rompió, pero el silencio de Khan Yaman tras la ruptura despertó curiosidad. Diletta Liate prefirió centrarse en su trabajo y su carrera tras la separación. La declaración de Khan Yaman, no quiero volver a oír su nombre, atrajó la atención de los medios y los fans con el fin de la relación. Esta declaración equivalía a exigir que se borrara el nombre de Diletta Liate de la agenda de los tabloides. El misterio y la curiosidad que experimentó el dúo tras su ruptura aumentaron aún más la popularidad de ambos nombres. Entre bastidores de la separación del dúo. Khan Yaman y Diletta Liate, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, prefirieron vivir su relación tras la cortina del misterio, mientras que su separación supuso una gran sorpresa. Aunque los motivos de la separación del dúo siguen sin estar claros, los periodistas sensacionalistas y los fans continúan observando con curiosidad la vida amorosa de ambas partes. Tras esta declaración de Khan Yaman, se espera con impaciencia la respuesta de Diletta Liate. Las relaciones y rupturas del dúo se han convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de la prensa rosa, y se esperan con impaciencia los futuros acontecimientos. Esta declaración del famoso actor ha tomado por asalto el mundo de la prensa rosa y ha abierto un amplio debate en las redes sociales. Con el fin de la relación entre Khan Yaman y Diletta Liate, parece que los fans y los medios de comunicación continuarán siguiendo de cerca la vida amorosa de ambas partes. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias!